Hola Elvia, gracias por recibirme aquí en tu oficina. ¿Por qué no empezamos? Porque nos cuentes qué es Paco. Paco es el punto de atención al ciudadano al operador del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Atendemos todas las peticiones que entran a la entidad, las revisamos en primera instancia, lo vamos direccionando al área competente para que le den la atención al ciudadano como tal. Mi nombre es Luis Lerislava. Estoy desempeñando la coordinación del grupo de notificaciones del Ministerio de Tecnologías y nuestra función primordial es por ser una entidad que regula y que a la vez da políticas, también emite actos administrativos que pueden ser de autorizaciones, sanciones o algo, y dichos actos administrativos deben ser notificados. Una de las ventajas que tienen los ciudadanos que no se encuentran directamente como tal en la capital es que el Ministerio tiene a través de su portal el módulo de peticiones que hace y reclamos en donde los ciudadanos pueden ingresar y llenar un formulario con todos sus datos y con su solicitud y así mismo generar un número erradicado y hacerle un seguimiento a la solicitud. ¿Cuál ha sido el impacto del canal virtual en los trámites que las personas hacen o están acostumbradas a hacer aquí en el centro? Nosotros sacamos una estadística a finales del año pasado. En el 2014, el 13.5 eran por trámites en línea. En el 2015 aumentamos al 21.1. Hemos beneficiado a estos usuarios, primero, que tengan en tiempos reales su autorización, que no tengamos el desgaste de pronto de una devolución del correo y adicional que ellos puedan tener directamente esa autorización sin intermediarios. El Ministerio tiene dos cuentas en las cuales los ciudadanos a través de Twitter, arroba mintic responde, pueden poner sus solicitudes y preguntar por el estado de sus trámites. Todavía nos toca crearle la conciencia a los usuarios, todavía sentimos el temor de que si me notifican no me van a reconocer los términos para interponer mis recursos, pero esto ya no es así. Yo los invito a que utilicen más los servicios en línea de la entidad, o sea, tienen la misma validez oficial que un documento presencial y, digamos, los términos que nosotros tenemos que dar respuesta es igual. No tengan miedo a utilizar la tecnología y a contactar al Ministerio por esos medios porque de igual forma nosotros vamos a atender todas las peticiones que nos entran.